Hola a todos chavales, aquí DerekMC Y aquí os traigo el segundo vídeo de... De Bombahawk Del tutoriales de Bombahawk en Arcade La bomba la colocamos en el mismo sitio en el de antes En el del otro tutorial Pero ahora vamos hacia el centro comercial Subimos las escaleras Y nos colocamos aquí Hay que apuntar muy bien Y ahí rematamos Bueno, espero que os haya gustado Y hasta la próxima Gracias por ver el video